Los Intergalácticos 3-0 Es el sábado y en su casita está encerrado Subí una fotito a su estado Y ve lo bueno que está Le dije cómo te vas Shuri cómo te vas Ella me dijo que le haga un favor Que la vaya a secuestrar Pero va pa' locuro Para darte sin seguro Este perreo contra el muro Viste el bar seguro Este perreo contra el muro Sola suelta y sin seguro Pero va pa' locuro Para darte sin seguro Este perreo contra el muro Viste el bar seguro Este perreo contra el muro Sola suelta y sin seguro Ponte en posiciones Si no sabe voy a enseñarte Se puso más rica de lo que ella estaba antes Llamo a Juan Estrada Que le pongan los implantes Soy el único cantante Mi combo de maleantes Que es duro Cuando haces chips en el tubo El culo que quiero es por ti siempre es tuyo Te lo aseguro Esta noche soy tu chulo Mientras estoy comiéndote facturo Pero va pa' locuro Para darte sin seguro Este perreo contra el muro Viste el bar seguro Este perreo contra el muro Sola suelta y sin seguro ¿Viste el bar seguro? Esto perreo con tremor, sola suelta y sin seguro Baby deja el estrés, que llego el mejor de todos tú es El que en la cama te rompe como es Cuando la pongo en el muro siempre me habla en inglés Muchas, muchas posiciones y en todas me dice yes Se muerde la boca, le gusta la creepy, le gusta la cúcula La chamita demoniaca me mira como loca La pierna la tiene abierta, yo la lambo en la troca Siempre la beso completa cuando conmigo choca Pero va pa' locura, para darte sin seguro Esto perreo contra el muro, viste el base burro Esto perreo contra el muro, sola suelta y sin seguro Va pa' locura, para darte sin seguro Esto perreo contra el muro, viste el base burro Esto perreo contra el muro, sola suelta y sin seguro Soy mano, no vayan a decirme la música, mano de Ecuador Si no venimos a ahogar, venimos a quedarnos con todos Dúmero el FB, dúmero caer y productoros Lo intergalacticos Ok, esto es prende y apaga con los intergalacticos Muevelo mami, quede seguro y soy el fanático Le gustan malo, no le gustan romántico Y toda la noche le doy con el látigo Cástigo, como los tiempos de antes Party de Gante Los bloques, faldas y diamantes